Bueno, sin más, voy a presentar a las personas que van a llevar este conversatorio. Primero, el relator, que es Ignacio Larraichea, que tiene una mirada bien perspicaz sobre esta realidad actual y nos va a contar también su experiencia del tránsito que ha tenido en este camino. Él es economista de la Universidad de Chile y doctor en ciencias sociales del trabajo de la Universidad de Lovaina. También es terapeuta de la Escuela de Gestalt Viva de Claudio Naranjo. También actualmente es director ejecutivo de Ticolabora y presidente del directorio de la corporación que se llama Giro Todos Reciclamos. Es exdecano de la FASEA de la Universidad Central, ha sido director del CENSE y gerente general de Acción Empresa. Muy bienvenido, Ignacio, y gracias por compartir tu experiencia en este tema con toda esta gente que está esperando escucharte. Muchas gracias, Jackie. Y nada, feliz de estar aquí. Estoy viendo unas caras que me emocionan mucho, que nos vemos hace 30 años, no sé, en el Tuto Razzotti, no sé cuántos años que no lo veía. Qué rico escucharnos en esta parte de la travesía. Y muchas gracias a Travesía 100 por abrir este espacio, especialmente a Jimena Bogavir, que me entusiasmó, me dijo, vamos, y con esa fuerza ustedes conocen a Jimena. ¿Quién se puede resistir a ella? Así que encantado de compartir un ratito con ustedes y con una tremenda conductora como Paz García. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, para conducir esta conversación estará, como decía Ignacio, Paz García. Ella es ejecutiva y meditante, apasionada del desarrollo sostenible. Es asesora estratégica en temas de diversidad, de igualdad de género y de inclusión. Además, es consultora en ONU Mujeres y socia de RedMap, donde colidera la mesa de sostenibilidad. Es magíster en gerencia para el desarrollo de Flaxo Chile. Para seguir con el tema, diplomada en marketing social y responsabilidad social empresarial de la PUC, trabajadora social de la Universidad de Concepción. Y más encima tiene formación complementaria en psicología transpersonal y meditación con base neurocientífica. A ella le gusta que diga su formación como meditante. Incluye más de 25 años realizando diversos estudios y retiros en la India, en Nepal y en Tibet. ¿Qué les parece? Te dejo Paz ahora para que puedas iniciar esta conversación con Ignacio. Y muchas gracias también a ti por aceptar esta invitación a este tan interesante y llamativo conversatorio. Estás sin audio, Paz, y tienen que dárselo centralmente, creo. Ahí sí, muchas gracias, que no me dejaban hablar. Muchas gracias, Jackie, por la presentación. Gracias, Jimena, por la invitación. Un gusto encontrarnos acá también con algunas amigas. Ahí veo a la Rosita Moya. Hola, Rosita. Veo a mi prima Marcela, que está ahí. Bueno, mucha gente. También tuve la posibilidad de participar en Travesía 100 hace unos años. Así que reencontrarme en este espacio para mí es un agrado. Y sobre todo con un tema que es completamente, bueno, que está sobre la mesa, que es apasionante, que tiene sus tensiones también el tema de género. Y que, bueno, mi propósito de vida me ha llevado a trabajar en ello por un tema laboral, pero también personal. Entonces, bueno, es un tema que me apasiona y quiero comenzar. Sé que tenemos una encuesta que podemos mirar para que revisemos algunos datos. Esta encuesta entiendo que se les envió a ustedes y ustedes la respondieron. Que es interesante siempre ver las percepciones que uno tiene de uno mismo, que no siempre coinciden con la realidad, vamos a ver, ¿cierto? Pero en una de estas preguntas lo que se quiso era como ver cómo nosotros, o ustedes que contestaron la encuesta, ¿cierto? Se percibían a sí mismos en relación a si eran personas como machistas, algo machista o para nada machista. Y miren, es muy curiosa la respuesta porque en general nadie dijo que se consideraba muy machista, ¿ya? Ni hombres ni mujeres, solo algo machista, dijeron la mitad, más o menos las mujeres, la mitad los hombres, pero la gran mayoría dijo no considerarse machista. ¿Ya? No vamos a contrarrestar después con los datos que tenemos. Y cuando les preguntamos respecto de la postura que tenían frente al feminismo, resulta que la mayoría, por ejemplo, de las mujeres dijo que, si bien lo entendía, no se identificaba con ello. Y un gran porcentaje de los hombres o de las personas que contestaron, dijeron que adhería al feminismo. Entonces, esto es bien curioso si pensamos que estamos en uno de los países que tiene las tasas de, por ejemplo, participación laboral de mujeres más baja del latino, o sea, no la más baja, la más baja de Latinoamérica, como nosotros los chilenos, ¿sí? Las mujeres no participan en el mercado laboral, ni como lo hace el resto de Latinoamérica, ni menos como lo hace nuestro referente de la OSD. Entonces, ahí hay algunos datos que el tema de la agenda de género, ¿cierto? Que hoy día se ha tomado todos los espacios. ¿Por qué el tema de género tiene una connotación distinta, diría yo, a los otros temas de diversidad o inclusión? Es porque el tema de género se toma el espacio público-político, se toma la agenda organizacional, pero también se toma la agenda de la familia y personal. Es un tema que entra a cuestionar, ¿cierto? Justamente lo que hace es que encuesta, ¿no? De ir a preguntar cómo es el tema de las relaciones y de la distribución de poder, no solo en las organizaciones, donde las mujeres estamos menos representadas, sino que cómo lo hacemos al interior de nuestras familias, parejas y relaciones. Entonces, es bien interesante, gracias por esa encuesta un poco que nos introduce. Solo para darles algunos datos de contexto, ¿no? Que me llaman la atención con lo que acá vemos. Es que en general nuestra cultura, y eso se expresa, por ejemplo, en la baja participación laboral que tenemos. Ustedes saben que, y no solo en la baja participación laboral, en la baja participación que las mujeres tenemos en los cargos de influencia o liderazgo, que es bajísima, de nuevo de las más bajas de Latinoamérica. Y ustedes saben que todavía existe lo que hoy se llaman las empresas cero. Sí, existen las empresas cero, los lugares de trabajo donde no hay, afortunadamente es bajísimo, donde no hay mujeres en las empresas. Pero también hay empresas cero que tienen cero mujeres en sus gerentas de primera línea. El 36% de las empresas en Chile que participan de estos estudios, que se miden, no tiene ninguna mujer gerenta en la primera línea. El 40% de las empresas que participan en estas mediciones, no tiene, son empresas que no tienen ni una mujer en directorios. Entonces, las decisiones, ¿cierto? Se están tomando sin las mujeres. Eso por un lado, ¿ya? Entonces, sí, qué raro, digamos, que no nos consideremos como sociedad o como este pequeño grupo que estamos acá, machistas, siendo que eso tiene una traducción concreta en los temas de participación laboral, de empoderamiento económico, etc. Eso por un lado, pero el otro tema que es bien complejo y que sí habla más de machismo, es el tema que apunta a la cultura, ¿sí? A prácticas culturales que antes nosotros teníamos normalizadas, sobre todo con lo que tiene que ver con violencia y acoso, y que hoy en nuestra generación, o no, ni siquiera en la mía, pero en las más jóvenes, son muy cuestionadas, como por ejemplo lenguajes que son sexistas, tistes, imágenes, bueno, ya vamos a conversar mucho de eso, y que nosotros todos vimos, además han habido como puntos claves en nuestra sociedad, ¿se acuerdan? Antes del estallido social, en mayo del 2018, hubo todo un movimiento que se conectó con el Me Too, y yo también, ¿se acuerdan? Fue a nivel mundial, donde las actrices y todos empezaron a denunciar acoso de género, o basado en género, y también en las universidades, y aquí vamos a empezar la conversación con Ignacio, el que participó y fue decano en una universidad, ¿cierto? Cómo se empezó con mucha fuerza de denunciar el acoso en las aulas, de parte de los académicos y de parte de los propios compañeros. Eso, ¿se acuerdan? Fue pre-estallido social. Se acordarán en el estallido social el tema del movimiento de las tesis, ¿sí? Y las performance de las tesis, que justamente apuntaba de todos los temas de resta o desigualdad de género que existen, que son varias, apuntaba específicamente al tema de violencia y acoso. ¿Se acuerdan del video, de un violador en este camino, etcétera, etcétera? Y después se acordarán, un día antes de la pandemia, el 8M, donde participamos en esa marcha histórica del 8M del movimiento feminista, donde hubieron más de dos millones de personas, que en su grandísima mayoría éramos mujeres. Entonces, algo pasó en la agenda de nuestro país, ¿cierto? Junto con el estallido social, pero también el movimiento feminista cuestionó, generó, de alguna manera, todo un movimiento que es lo que hoy día probablemente nos tiene conversando acá. Y solo para hacer una pequeña definición, ¿cierto? Cuando hablamos de feminismo, muchas personas lo malentienden como una respuesta ante el machismo. El machismo no es equivalente al feminismo con el machismo. El feminismo, ese movimiento viene a denunciar, y en el fondo, lo que denuncia es la desigualdad de condiciones que las mujeres tienen respecto de los hombres. No es lo mismo que el machismo, ¿sí? Entonces, dicho eso, como algunos datos de contexto, le quiero primero preguntar, ¿cierto?, a nuestro invitado estrella acá, de por qué está en este tema, porque si es un hombre que claramente, ¿cierto?, debe haberse crecido, socializado y formado en un entorno de una cultura machista, o muy tradicional, o patriarcal, como se dice, ¿cierto?, cómo es que hace una evolución, o por qué es que estos temas de género le están hoy día llamando la atención. Ignacio, adelante. Gracias, muchas gracias, Paz, por ese estupendo encuadre que le diste a esta conversación. Bueno, más que hablarles de mis conocimientos, yo quiero decir que me planteo en estos talleres que hacemos y en este conversatorio, desde una experiencia, solo para dejar muy claro desde dónde hablo, porque los hombres somos todos distintos, así como las mujeres son todas distintas, nosotros también. Entonces, yo crecí en una familia marcadamente machista. mi padre, con todas las luces, que tenía también, tenía esta parte de, bueno, su palabra era la última palabra, una gran apología a la fuerza física, era vuelvo a los combos, y yo crecí en ese entorno, la cosa del conquistador, todo eso era bien como un estereotipo. Mi padre, y por supuesto, como probablemente muchos de los hombres que estamos acá, durante la adolescencia, más grande, nos fuimos como revelando, fuimos viendo que había cosas que no nos cansaban, ni cambiaban, y crecí creyéndome no machista. Empecé a trabajar, formé familia, y yo decía, no, pero sí yo participo, participo con la crianza de mis hijas, mudando guagua, súper evolucionado. Hasta que, como decía Paz, vino el estallido social, y yo debo reconocer que tuve mi propio estallido social doméstico, que sé que no es el único que le ha pasado, que durante el estallido social tuvimos, y un poquito antes también, ya había empezado la adolescencia de mis hijas, un cuestionamiento muy, muy marcado, y a veces con mucha rabia, y a mí, la verdad, me pilló absolutamente con la guardia abajo, como se dice. Solamente ahí, yo te diría que mis hijas fueron mis grandes maestras, pero también mis alumnas, mis compañeras de formación de gestalt, me fueron mostrando mi sesgo. Yo creo que lo que más me marcó fue la rabia de las mujeres con la sensación de injusticia, de cosas que yo de verdad no veía. No veía, por ejemplo, la violencia. Yo recuerdo a mi hija, a una de mis tres hijas, decirme, papá, tú no tienes idea de lo que es subirte a la micro o al metro todos los días, y tener miedo al agarrón, al tipo que te aborda, y una, no tener fuerza física, tener mucho miedo. A mí eso me impactó mucho, el miedo de mis hijas. Por supuesto que yo lo quería arreglar a mi manera, pachita, muéstrame el gallo, allí yo voy. No, papá, esa no es la manera. Yo te diría que eso me sacudió mucho. Vi mi pasividad, y empecé a repensar ciertos temas. Y ya acercándome a los 60, tuve una experiencia que yo creo que la vamos a tratar más adelante, porque es parte del taller, ¿no? Que es el acercarme a los 60 años, y este gran proveedor, yo tenía una vida profesional muy exquisita, haciendo cosas muy interesantes, de repente, que no era tan fácil, que no te contestan el teléfono, que en vez de estar en las luces, hay que buscar la reunión, y sentir ese proceso que muchos hombres vivimos cuando nos acercamos a la edad de jubilación, y después de la jubilación, en que sentimos que no somos tan relevantes. Y nos afecta, y yo voy a ser bien crudo con ustedes, yo creo que estuve cerca de deprimirme, de una depresión, esa sensación de, mire, parece que ya las cosas importantes en mi vida ya ocurrieron. En el fondo es eso, que lo vamos a retomar más adelante en el taller. Y termino con esta cosa biográfica. Tuve como dos salvavidas que me dieron herramientas, y que me están dando herramientas. Uno, mi formación como terapeuta, que me hizo meterme dentro de mí, y darme cuenta primero que había construido mi identidad personal, sobre todo en mi condición de proveedor, de profesional, el éxito profesional fundamental. Era muy constitutivo de mi identidad, y me hizo muy bien darme cuenta de que hoy día eso me servía muy poco. Y lo otro, bueno, no puedo dejar de mencionar mi grupo desafío. Bueno, grupos fundamentalmente masculinos, no por decisión de desafío, sino que a estas mujeres se nos aburrían y se nos iban, porque ellas sí tenían espacios para hablar de sus emociones, y nosotros los hombres, fascinados con un grupo donde podíamos decir, siento esto, me da pena lo otro, y era toda una novedad, y las mujeres decían esto, yo lo tengo con mis amigas. Pero ese grupo fue bien fundamental, y sigue siendo fundamental para esta conexión, y enfrentar este tema. De hecho, mi primer taller sobre nueva masculinidad fue en mi grupo desafío, y aquí está Juancho Gutiérrez, que lo estoy viendo ahí, lo hicimos en medio de la pandemia, y tuvimos una tarde para hablar de nuestra masculinidad, y debo reconocer que la mitad del grupo no quería tener la reunión. No, aquí nuestro amado Denis Galé, que se nos acaba de ir, se murió Denis Galé, un maestro de toda mi vida, mismo decía, no, Ignacio, yo soy un francés, y no quiero dejar de ser como soy. Bueno, pero tuvimos nuestro taller. Así que, desde ahí hablo, no desde el saber. Por favor. Gracias, Ignacio, por ese contexto, a ver de dónde tú te paras con este tema. Y en base a eso, que me parece muy valioso, que has hecho como una transición, justamente, de venir de un formato bien tradicionalmente machista, ¿cierto? Y a ver, a través de la terapia, dijiste de tus estudios, ¿cierto? Y de tus grupos de pares, como haber descubierto, o haberte también cuestionado algunos temas, ¿cierto? O algunos supuestos respecto de lo masculino. Quería también que nos contaras un poco, en tu experiencia y en lo que tú ves de tu grupo de pares, ¿qué le está pasando a los hombres, por ejemplo, respecto al avance de las mujeres, en dos aspectos, creo yo. Uno bien importante que tiene que ver con el empuje que hay ahora, y porque se ha entendido, ¿cierto? Todo lo que dejamos de ganar como país, como sociedad, etcétera, etcétera, en el avance de las mujeres, en el mundo laboral, y no solo para que ingresen a trabajar, sino que también para que puedan ascender a cargos de influencia, ¿cierto? Que son esos espacios que un poco están desafiando los estereotipos de género. Las mujeres normalmente se nos ha... Esto todo, por eso se habla de sesgo inconsciente, no es que hay una mala voluntad o una intención dañina en esto, sino que inconscientemente siempre se nos ha estimulado estudiar o elegir carreras y profesiones que sean una continuidad de nuestro rol asignado culturalmente de cuidado. Por eso vamos a encontrar muchas más mujeres trabajando y estudiando en labores de salud, educación, ciencias sociales, etcétera, y por eso el gran problema que tenemos hoy día es que no hay mujeres en carreras de STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas, ¿cierto? Ingeniería. Pero hoy hay un esfuerzo activo para que más mujeres avancen hacia esos ámbitos. De hecho, el otro día estuvimos en un seminario muy interesante con gente de minería, de energía, de construcción, y se está empujando con mucha fuerza que las mujeres se apropien de esos espacios laborales, sobre todo en el mundo de la energía, que ahí hay un... con todas las nuevas energías, la transición energética que tiene el país, hay un espacio importante para que las mujeres partan como de manera paritaria, que esas industrias partan de manera paritaria. Entonces, ¿cómo los hombres están viviendo esto? De que más mujeres ahora no solo ingresan a trabajar, sino que están siendo sus jefas, sus gerentas, por un lado, y lo otro, ¿cómo se están viviendo los hombres el tema de ser un poco cuestionados, cancelados? Ahí me contarás de las experiencias con las otras generaciones, hijos, o chicos que trabajan de generaciones más jóvenes y que ya no se rían con los chistes machistas, ni yo no sé si ya se pueden mandar los whatsapps con las imágenes un poco provocativas que se mandaban antes, o sea, hay todo un toque cultural también de lo que era como permitido y tolerado antes en las generaciones mayores y lo que hoy se considera como no más permitido. ¿Cómo lo están viviendo, Ignacio, en tu propia percepción y en tu experiencia con tus padres? Yo creo que ya lo explicaste todo, claro, yo creo que ya lo dijiste todo, pero solamente lo voy a decir en primera persona como hombre. Primero, somos todos los hombres distintos, insisto en eso, y generalizar generalmente es lo más injusto que pueda haber. Entonces, lo único que voy a hacer yo es compartirles a ustedes lo que yo recogí de ciertos espacios, particularmente de talleres, de terapia, de amistades, de mi grupo de desafío, etcétera. Y voy a hacer como un listado de cosas que hemos vivido, voy a partir por la más obvia, la cancelación del lenguaje. Esto que era normal, una manera de expresarnos hacia las mujeres, un determinado humor, de pronto sentir que producía una reacción muy dura, muy dura en nuestras hijas, en nuestra pareja, en el lugar de trabajo, eso es lo primero. Ahí yo empecé a escuchar la palabra misoginia de mis amigos, es decir, oye, hablo y me dicen que soy misógino. Y eso, yo no sé si las mujeres a veces se dan cuenta del proceso que estamos viviendo, que nos cuesta adaptarnos. Tú lo decías, la amenaza es la empleabilidad, yo un tiempo trabajé en una empresa constructora, y tuvimos un tema de, yo mismo lo empujaba, ¿no es cierto?, de equidad de género, y yo me acuerdo los viejos, nuestros viejos, como lo decimos con cariño, decir, oiga jefe, pero ahora tengo una jefa mujer, la jefe de terreno, el administrador del proyecto, y les causaba mucha dificultad, ¿ah? Eh, yo diría feminización de los espacios laborales, está pasando también en los directorios, con, todavía están teniendo, pero están entrando mujeres, y no es solamente que haya una mujer, sino que cambia el lenguaje dentro de, de ese espacio. Hay cosas que ya no se pueden decir, a pesar de que una gran amiga directora de dos empresas me decía, entré a ese directorio por primera vez, no voy a nombrar la empresa, y lo primero que escuché, que baile la modelo, eh, minimizándola, pero así, de entrada, ¿ah? Eh, pero son espacios que para nosotros eran naturales, eh, y de pronto, eh, fuimos juzgados, eh, muy fuerte el temor a la acusación de acoso, y que tiene, tiene, eh, una raigambre muy fuerte en nuestra formación machista, por ejemplo, la mía, o sea, el galanteo es parte, eh, de mi identidad masculina, eh, y como yo, muchos otros, y de pronto, nos dimos cuenta que, eh, no solo, eh, no les gustaba, sino que además corríamos riesgo, cuántos amigos he tenido que, oye, pucha, eh, me acusaron de acoso sexual, estoy súper asustado, eh, cuando en realidad yo no tenía ninguna intención, es mi lenguaje, eh, mira que te ves linda hoy, y de repente encontrarse de vuelta, no te pedí mi opinión sobre cómo me veo, eh, y por supuesto que hay mujeres que sí les gusta, que, que, que las garantía, pero hay otras que no, y de pronto nos empezamos a encontrar esto de no poder ser como siempre hemos sido, eso es bien, bien, bien fuerte. También ser, sentirnos parte de, de estar en el banquillo de los acusados por el solo hecho de ser hombres, en, porque, claro, Paz habló del feminismo en su versión más liberal, pero hay otras vertientes del feminismo que son bastante más violentas, ah, que están mucho más ligadas a un tema de clase, eh, y, y por el solo hecho de ser, eh, hombre, de ser de determinado sector social, absolutamente sentirme absolutamente cancelado, y, y, y esto lo han vivido mucho, me lo comentaban profesores en la universidad, ah, que cómo se les producía conflicto con sus alumnas, usted, señor, es parte de un orden patriarcal, eso dicho en clase con mucha fuerza, y el profesor decir, pero si yo no he hecho nada, no, usted no sabe, pero usted ha aceptado y usted se ha beneficiado de este orden patriarcal, es violento, es violento, yo no estoy justificándonos a los hombres, solamente quiero decir que ha sido duro también, probablemente merecido en muchas cosas, pero duro, yo me acuerdo cuando una hija mía en algún momento me dice que estaba metida en el movimiento feminista y tuvo una reacción muy fuerte, no me habló durante un tiempo, después hablamos y me cantó, como dice ella, varias cosas, me recordó cosas de mí, claro, yo sufrí como enano, con esa cancelación, aunque con el tiempo, por lo menos 70% de las cosas que me dijo, creo que tenía razón, bueno, crisis, varias personas, sobre todo en terapia, me dicen, estoy viviendo una crisis de relación dentro de mi familia, no solo en el trabajo, dentro de mi familia, la manera en que mi mujer se está parando en el mundo, es distinta, lo voy a decir bien brutalmente porque es real, una pareja que se separa y yo tengo una conversación con el hombre, me dice, esta pareja sonó porque mi mujer le dio con esto de que ellas también son personas, es bien brutal, pero a ese nivel ha llegado el nivel de crisis, y en otros no es tan extremo, pero sí de cambios, no solo por su rol de proveedora también, sino que también su manera de pararse en el mundo, yo no soy tu complemento, y nosotros estábamos acostumbrados que en cierto modo si lo fueran, eso, y cómo reaccionamos para no alargarme, la reacción que yo veo en los hombres, yo le he llamado la incomodidad, está pasando algo muy fuerte dentro de la sociedad, es un cambio social fuertísimo que abarca todos los ámbitos, Paz lo decía muy bien, y la sensación que yo recojo, le he puesto ese nombre incomodidad, que en realidad esconde algo muy fuerte, los seres humanos todos sabemos, yo diría la neurociencia es maravillosa, ante la amenaza, porque eso es lo que muchos hombres sentimos, la amenaza, que ya expliqué por qué venía, se nos activa esta partecita aquí dentro del cerebro que se llama la amígdala, y ya todos sabemos que cuando la amígdala se irriga de sangre, porque tenemos miedo, aquí el neocórtex deja de irrigarse, y los seres humanos solamente sabemos hacer tres cosas de eso, atacar, huir, o congelarnos, y yo he visto esas actitudes, y esas respuestas, en muchos hombres, sobre la agresividad, en los clubes de Tobi, a ver, ayer estaban con mis compañeros de tenis, hicieron una conversación sobre este presidente del club, del fútbol español, que besó a una chica, en medio de la premiación, claro, uno puede tener distintas opiniones, pero lo que salió en ese grupo, era una rabia muy grande, ¿cómo le pueden hacer esto a ese hombre? Era con una indignación, porque se siente una amenaza, la rabia es una reacción, cuando la amigdala está irrigada, pero hay otra que es el repliegue, también he visto muchos hombres replegándose, antes de tiempo, como de conversaciones que no participan para no meter la pata, sobre todo con hijos, con nietos, un meterse hacia adentro, un mascullar, mascullar esta dificultad a solas, con mi grupo de hombres y de amigos, puedo vociferar, pero no reflexionar, y el mascullar tampoco reflexiono, me voy quedando en una cosa pequeña, tratando de entender lo que está pasando, y quiero dar un dato, que tiene que ver con la reacción de los hombres, es este no saber, cuando está sucediendo algo tan importante, no sé, Paz lo sabe muy bien, se cita a gerentes, a hablar sobre el tema de género, y llegan solo mujeres, o llegan tres hombres, estamos quedando fuera, y estamos quedando fuera incluso de la realidad, hay una encuesta que a mí me impactó mucho, de este año, en Chile, donde el 53% de los hombres, respondieron, que las mujeres ahora tienen igual, o más oportunidades de trabajo que los hombres, los datos están, Paz los daba recién, estamos en el lugar 107 del mundo, en equidad económica, hombre-mujer, y nosotros tenemos la sensación de que no, incluso las mujeres, tienen mayores oportunidades, parte de la reacción también es el no ver, porque no reflexionamos, no tenemos estos espacios, hay una frase de un sociólogo, que a mí me impacta mucho, cuando habla de la dominación masculina, masculina, dice, la violencia de algunas reacciones emocionales, contra la entrada de las mujeres, en tal o cual profesión, se entiende si sabemos, que las propias posiciones sociales, están sexuadas, y son sexuantes, esto yo no, no me había percatado jamás, y cuando lo piensas dos veces, te das cuenta que es así, y que al defender sus puestos, contra la feminización, lo que los hombres pretenden proteger, es su idea más profunda de sí mismo, en cuanto que hombres, entonces, claro, nosotros ya tenemos filtro, y decimos, no, sí, yo ya superé tal cosa, pero el sustrato que hay, es antiquísimo, bueno, según Claudio Naranjo, seis mil años, en que se instaló el, el, el pacharcado, y por lo tanto, no lo vemos. Guau, muchas cosas interesantes, que aparecen acá, y que, me da la sensación, de lo que tú nos compartes, Ignacio, que tiene que ver, con estos estereotipos de género, que son inconscientes, y que vienen, porque este tema del machismo, para, para hacer esta aclaración, no es un tema, solo de hombres, el machismo, es sostenido, por hombres, y por mujeres, ¿ya? eso, eso es así, y en el fondo, esto de los estereotipos, quiere decir, que porque yo nazco, con una sexualidad, mujer o hombre, se me asignan ciertos roles, ¿cierto? Que a lo mejor, en alguna etapa de la vida, me imagino yo, cuando estábamos, no sé, en las cavernas, era funcional, que fuese así, que unos hicieran ciertas tareas, y otros hicieran otras, ¿cierto? Pero que hoy, con los avances, la tecnología, les comentaba, en la mañana, en un seminario, hoy día, si hay mujeres, manejando los tremendos camiones, de la minería, hay tecnología, que permite hacer eso, o sea, ya no se justifica mucho, esa distribución, tan sexuada, de las funciones, y los roles, como también son los temas, de cuidado, ¿cierto? que, y aquí voy a apelar, a mi experiencia, con mi familia, que es bien tradicional, de Chile, ¿cierto? Que mi papá contaba, pero sí, como gracia, que él nunca tocó, a los hijos, cuando eran guaguas, porque, eso de, de los cuidados, era como algo, tan fino, tan sensible, que para él, como hombre rudo, no, no, no se daba, digamos, entonces, es como tanto estereotipo, que está instalado, y que en el fondo, lo que hoy día se está viendo, porque esto no es un ataque, contra los hombres, eso, en las pancartas, de las marcas, me visto, no lo ve, esto no es mujeres, contra hombres, es mujeres y hombres, contra, la violencia, por ejemplo, contra las desigualdades, de oportunidades, que hacen, que la mitad, de la población del mundo, se esté quedando atrás, en muchas cosas, muchas cosas, entonces, esto nos lleva también, a ir a cuestionar, los mandatos, de género, y ahí, hay un, hay un, un espacio muy interesante, creemos, cierto, con Ignacio, para los, para los hombres, de cuestionar un poco, lo que han sido, los mandatos, para los hombres, a ver Ignacio, si nos puede, hablar un poco de, tal vez los hombres, están en una etapa, de decir, bueno, se está cuestionando, todo esto, pero también hay algo, que nosotros nos perdimos, en esto de, recibir estos mandatos, de ser el proveedor, el reproductor, el protector, yo no sé, si todos los hombres, siempre quisieron, tener ese único formato, si, o es que este, este feminismo, también está dando, la posibilidad de, abrirse a otras, eh, otras maneras, de vivir la vida, otra manera, de relacionarnos, ay, José Luis, parece que está de acuerdo, con lo que estamos diciendo, Ignacio, ¿qué, qué dicen tus amigos, y tus clubes de toby, respecto de esto, y tu propia experiencia? Mira, y, y, y sobre todo, lo que aparece en los, en los talleres, voy a retroceder un poquito, para enganchar, para que se entienda, eh, muchos hemos llegado, a la conclusión, de que estamos sumidos, en una tremenda, ignorancia, o falta de, eh, falta de conciencia, de otras cosas, de llevar a la conciencia, algunos, algunos temas, por ejemplo, tú lo decías muy bien, el feminismo, muchos hombres, siguen pensando, que es que, las mujeres dominan a los hombres, y eso, y por supuesto, que eso les produce, una, una reacción, pero sobre todo, para poder entrar a tu pregunta, eh, sobre por qué los hombres, nos cuesta, eh, entrar en este tema, por qué lo evitamos, o, o nos paramos en la vociferación, o en rumiar este tema, es porque, hay ciertos conceptos, que aprendimos de niños, que hoy día, están sumamente superados, y yo veo en las mujeres, que sí existe esa conciencia, por ejemplo, identificar, o sea, separar lo que es, el sexo biológico, ¿no es cierto? como, como estamos, nuestros cromosomas, nuestro aparato reproductor, etcétera, de lo que es nuestra identidad sexual, eh, ahí, yo veo, en, en la mayoría de los hombres, una confusión tremenda, y para qué decir, cómo mezclamos eso, con la orientación sexual, y con lo que, llamamos la expresión de género, tendemos a verlo todo, como un solo paquete, o sea, si yo me abro, a cuestionar, la masculinidad, que es tu pregunta, que miedo, porque, no iré a ser visto, tal vez, van a creer que soy homosexual, la expresión de género, para que se entienda, es, cómo, cómo nos vestimos, cómo actuamos los hombres, no tiene que ver, ni con nuestra orientación sexual, no sé, yo, mi cuasi yerno, se pinta las uñas, yo la primera vez que lo escuché, me fui para atrás, y, y al poco tiempo, rato, me di cuenta, que, hoy día, muchos hombres, jóvenes, heterosexuales, se pintan las uñas, cambió una expresión de género, pero nosotros metemos todo en un paquete, y eso lo quiero, eh, mezclar con, con el segundo gran miedo, ¿ah? Los hombres tenemos un tremendo miedo, a ser vistos como femeninos, en el modelo masculinidad más tradicional, no solo tienes que estar demostrando, ser hombre, siempre, sino que, incluso ser más hombre que los demás, hay un tema bien competitivo, de macho alfa, que tiene que ver con la dominación, que tiene que ver con el ejercicio del poder, por lo tanto, eh, tenemos mucho temor que entrar, en profundidad, mirarnos a nosotros mismos, más allá de este personaje, nos ponga en duda, y eso también es un, es muchas veces un freno, a que habitemos estos espacios para conversar, ¿no es cierto? este, este temor a sentirnos poco hombres, que duden de nuestra, eh, masculinidad, masculinidad, y por eso no tenemos estos espacios, eh, reflexivos. Entonces, ahora sí que entro a lo tuyo, lo que muchas veces recibimos, yo, yo ahí tengo, tal vez una breve diferencia contigo, yo creo que sí muchas veces hemos sido atacados, hay una corriente del feminismo, que es, oye, igualar la cancha, pero hay otras corrientes que son, francamente, agresivas, por el solo hecho de ser hombre, lo que, lo que representamos, como que, y en esas, en esas miradas más extremas, se mezcla lo que es el ser masculino, con una masculinidad tóxica, quiero regalar eso como concepto, a mí me sirvió mucho, esa masculinidad teñida de, eh, la fuerza bruta, bruta, la dominación, ponerle la patada encima, es cosa de verlo, los juegos que teníamos de niños, muchos hombres, y que hoy día, desgraciadamente, están apareciendo, o reapareciendo, donde no solo hay que doblegar al otro, ¿ah? entre varios hombres de repente, es humillarlo, es, es dejarlo en el suelo, es doblarlo, y para qué decir, con, eh, las mujeres, entonces, claro, probablemente ninguno de nosotros estaremos de acuerdo con esas conductas, pero, las conocemos, eh, bueno, es cosa de ver el mundo, cómo somos capaces de exterminar, a, a otra raza, a otro país, haya una fuerza ahí, bien, bien, de una masculinidad tóxica, que, que nos llega, eh, y que es importante empezar a, separar, hacer la distinción, hacer la distinción, ser hombre, yo, yo, de hecho, yo creo que en el taller es importante esto, hay que reivindicar nuestra masculinidad, es importante, incluso es muy importante para las mujeres, entonces, yendo a lo, a lo tuyo, cuando uno llega y dice, qué es ser hombre, en tu experiencia, qué es, qué es ser femenino, qué es ser masculino, aparecen cosas bien, bien especiales, de hecho, a mí me encantaría que pudiéramos hacer, si se puede, una encuesta, en este mismo instante, con todos, con los que estamos, con las y los que estamos acá, eh, y que sin elaborar, sino que en base simplemente a nuestra, a nuestra experiencia, cuáles de estos aspectos hemos visto más, no estoy hablando de un deber ser, sino que lo que hemos visto, cuáles de estos rasgos, actitudes, has apreciado más frecuentemente en hombres que en mujeres, a ver si, si logramos, eh, responderla con, con rapidez, basta con, entiendo, con, eh, ahí estoy viendo la respuesta, perfecto, sí, yo no puedo responderla, mira qué interesante, ¿cuáles de estas actitudes se ven más en hombres que en mujeres? ¿Qué en mujeres? Así es, y, muy interesante, por ejemplo, yo ya puedo ir comentando, la sensibilidad se ve mucho menos, eh, que sea más frecuente en hombres que en mujeres, ah, igual que la ternura, en contraste con, mire cómo crece la fortaleza, la violencia, el afán de conquista, aparecen como claramente de, esas son las tres que aparecen con mayor porcentaje, de que se ven más a menudo en hombres que en mujeres, la fortaleza, la violencia, y el afán de conquista. yo creo que si le ponemos un poco de, de reflexión, incluso, de simple sentido común, no sé, yo gran parte de mi vida fui formado por una mujer, mis padres se separaron, y se hizo cargo mi madre, yo no conozco una persona más fuerte que mi madre, pero tenemos esto de que la fortaleza es más masculina, lo tenemos todos, la violencia, bueno, eso cansa perfectamente con las cifras de violencia, en el mundo, de la violencia al interior de la pareja, el 82% es de hombres hacia mujeres, solo el 18% es al revés, no tengo la cifra para Chile, por lo tanto, está claro, que esto que a veces creemos que hemos superado, se sigue dando, por ejemplo, donde no hay una preeminencia de los hombres, en nuestra experiencia, según lo que ustedes están diciendo, ya han respondido 43 personas, la compasión, lo que decía Paz es tan importante, la compasión, el cuidado, la sensibilidad, la ternura, yo creo que muchos de nosotros ya somos abuelos, o tenemos muchos amigos, que están en la abuelitud, y están viviendo un despertar de su ternura, que es maravillosa, y bueno, hay muchos amigos hombres que me dicen, cuando jubilé, traté de recontactarme con mis hijos, porque me di cuenta que me había perdido su niñez, y su adolescencia, y fui a buscarlo, pero era tarde, yo ya no hice esos vínculos, entonces, yo creo que es tan importante ir descubriendo, cómo en este cambio de roles, las mujeres asumen otros roles, también los hombres, los abre espacio para asumir otro, me encanta ver las parejas de jóvenes asumiendo el cuidado de su guagua, a la par, y hay un día que falta ella al trabajo, voy a cuidar a su guagua, y otra vez es él, por lo tanto, hay hombres, lo digo todos, que están viviendo esa experiencia de cuidado, de cuidado, yo sé que está avanzando la hora, así que me voy a apurar un poquito, si tuviera que resumir, lo que planteamos en este taller, y la conversación que podemos, que queremos poner, es que los hombres tenemos mucho que ganar con esta agenda de género, es verdad que perdemos, vamos a tener menos privilegios, va a haber menos puestos de trabajo solo para hombres, eso es verdad, pero probablemente vamos a tener un mejor mundo para nuestras hijas y nuestras nietas, que no queremos que sean violentadas, queremos que tengan igualdad de oportunidades, nos vamos a liberar nosotros de una masculinidad tóxica que ojalá todos condenemos, y yo creo que eso ya está pasando, de esta masculinidad que se basa en la fuerza, en la violencia, y el golpe en la mesa, esto lo vemos mucho en terapia, el golpe en la mesa de un hombre que a veces es un grito, o a veces un golpe, o a veces un golpe a otro, que tiene mucho que ver con sacarnos la incomodidad de la indecisión, o de la incertidumbre, y recurrimos al golpe en la mesa porque ahí se aclara todo, en realidad no se ha aclarado nada, pero eso lo tenemos profundamente, más allá de los filtros que nos hacen decir eso está mal, probablemente son siglos y siglos de creer que eso es una solución, y liberarnos de esta masculinidad tóxica, nos libera a nosotros también, porque los hombres, eso las mujeres pocas veces lo dicen, también somos víctimas de esa masculinidad tóxica, hace muy poco estuve en un taller, y me llamó atención porque muchos hombres jóvenes, no solo de mi edad también jóvenes, el porcentaje de hombres que han sufrido alguna vez acoso sexual o abuso sexual es impresionante, está muy callado, no solo el abuso de un homosexual, un mayor, que es muy frecuente, también el ser expuestos, ¿no es cierto?, como hay muchas historias al respecto, expuestos por un padre, ah bueno, iníciate sexualmente, eso es una condición de abuso, entonces la violencia, la brutalidad de un cierto modelo masculinidad tóxica, nosotros hombres también queremos liberarnos, eso, eso, y esa posibilidad de lo que tú decías, de tener una existencia más auténtica, así como hay hombres más frontales, con claramente un liderazgo, un afán de conquista, hay muchas mujeres que lo tienen, por lo tanto los hombres que no lo tengan pueden hoy día darse el permiso de ser, vivir su sensibilidad, vivir su ternura, con toda la libertad que no lo hicimos cuando éramos antes, eso, para seguir avanzando. qué buena distinción hiciste Ignacio entre la masculinidad y la masculinidad tóxica, porque visto sea de paso, obviamente a las mujeres nos gustan muchos aspectos de la masculinidad, claramente en nuestro complemento, no necesariamente se está demonizando al masculino, eso es muy importante, acá lo que se está haciendo es como distinguir entre esas actitudes, costumbres, contradicciones, que han constituido y han teñido al masculino de una masculinidad tóxica, y que se deriva, en desventajas para las mujeres, en violencia, en sufrimiento, y en que no podamos avanzar como sociedad, básicamente eso es lo que sucede, y claramente ahí hay un péndulo, desde los que plantean, como dicen ahí los que comentan, o sea, lo que perdían los hombres con esta, yo le llamo la trampa machista que tiene para los hombres, el hecho de que por ejemplo estuvieran tan negada su emocionalidad, como están comentando ahí en el chat, que ni siquiera pudieran llorar, o sea, todavía hay contextos donde a los hombres no se les permite llorar, y por lo tanto la violencia era la única manera de sacar las emociones afuera, ¿cierto? Entonces, también como lo que dice Ignacio, cuántas cosas los hombres han perdido, o se han visto como entrampados, en este formato tan estereotipado, de lo que significa ser hombre, esto no es un tema que afecte solo a las mujeres, que claramente nos hemos visto entrampadas en un formato que nos queda hoy día estrecho, y que queremos salir a tomar otros espacios de desarrollo, y quiero solamente brevemente, para no dejar sin contestar las muchísimos comentarios y preguntas que tienen, que han hecho acá, probablemente en el chat, ¿cierto? Que bueno, por ejemplo, hay personas que dicen, pero no tenemos muchos referentes de mujeres potentes en nuestra historia, y ese es un muy buen ejemplo, de lo que son los estereotipos de género, ¿ya? El tema de por qué las niñas hoy día no están en carreras, por ejemplo, de ingeniería, matemática o ciencia, que son las que son mejor valoradas y visibilizadas, es porque de chiquitita, a la niña le regalamos, la muñequita, la cocinita, y todo lo que tiene que ver con reforzar su función de género de cuidado, y al niño le regalamos el microscopio, la lupa, el ego, eso hacíamos antes, yo me acuerdo, porque a mí me regalaban muñecas y no me gustaban, y era muy raro que cómo no me iban a gustar a mí las muñecas si eran niñas, ¿sí? Entonces, hoy en día hay un impulso muy fuerte, justamente con lo que se dice acá, para poner mujeres referentes en espacios que no son los tradicionales, por eso se habrán dado cuenta que hay mucha afiche publicidad ahora de mujeres en minería, de mujeres en construcción, para que nosotros y nosotras rompamos esos estereotipos y esos sesgos que no nos damos cuenta, o vemos mujeres piloteando aviones, ¿cierto? cirujanas, todo ese tipo de cosas sirve justamente para romper esos estereotipos que ni siquiera somos conscientes. Bueno, ¿qué más nos comentan acá en el chat? Que llorar tampoco era el feminismo, no va contra el hombre sino contra el machismo, muy bien, creo que al igual que los hombres de nuestra edad les toca una etapa de cambios, y admiro lo que hacen, bueno, eso lo dice una mujer participante, o sea, en esto estamos creo que todas y todos, adaptándonos a los nuevos tiempos, zafándonos un poco de los roles que ya nos quedaban apretados, sin por eso valorar y apreciar, ese punto es súper importante, ¿cierto Ignacio? Apreciar el masculino positivo, ya, que a veces se le llaman nuevas masculinidades, y es como que entonces, los masculinos de antes estaban todos mal, no, es como apreciar el masculino positivo, apreciar el femenino positivo, pero también dar la posibilidad de, bueno, yo mujer tomaré algunos aspectos tradicionalmente masculinos, y yo hombre podré tomar algunos aspectos que son tradicionalmente femeninos, sin por ello, ¿cierto? Que me pongan en duda mi feminidad, o mi masculinidad, entonces Ignacio, en tu experiencia, ¿qué has visto tú que sirve? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que está sirviendo? ¿Qué es lo que es importante? Para que los hombres sean parte de este cambio, en que estamos todos involucrados, y como sociedad. Y de la mano va como lo que están viendo y proponiendo en este taller, que me parece súper novedoso, porque las mujeres en eso sí les llevamos ventaja, hace rato que nos venimos, porque cuando y haciendo formación y talleres, pero los hombres, solo de hombre, es muy llamativo lo que están haciendo, responde a una necesidad, ¿qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué aspectos sirven? Que los hombres están necesitando para avanzar. Voy a irme derechamente a esa parte, a cómo lo estamos enfrentando, y qué es lo que vemos que está dando buenos resultados. Y el taller es una expresión. Los hombres necesitamos espacios reflexivos entre hombres, aunque parezca una paradoja. Hemos aprendido un discurso políticamente correcto, y seguimos escondiéndonos muchas veces detrás de las palabras. Y con una metodología adecuada, logras crear un espacio que no sea amenazante. Y ahí nos abrimos. Y ahí aparecen historias que algunos dicen, esto yo no lo había contado en 40 años. Esto es re importante. Y lo más importante quiero decir, ¿por qué este taller, para los que ya estamos de 60 para arriba, o de 50 para arriba? Porque el envejecimiento, y esto otra vez sí ha sido manejado también, supone biológicamente, socialmente, una pérdida para los hombres de muchas de nuestras capacidades que teníamos en nuestra identidad como hombres. La fuerza, nos enfermamos más a menudo, cuando llegamos a cierta edad, tenemos menos resistencia, tenemos menos empleabilidad, se nos caen una serie de pilares sobre los cuales construimos nuestra identidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué nos queda? Vamos a vivir desde los 60 años en un progresivo retiro de la vida, cuando capaz que vivamos 100 años. Entonces el replantearnos en nuestra masculinidad tiene que ver con esto. Y hay un elemento que yo quisiera resaltar de lo que ocurre en este taller. Hablamos mucho de estos tres cerebros de los que habla Claudio Naranjo. Esta parte del cerebro que McLuhan incluso dijo, son tres cerebros distintos. El que representa al padre, mucho más ligado al neocórtex, donde predomina la razón, el saber, el saber cómo deben ser las cosas, pero también tenemos un cerebro límbico, cerebro medio, que está ligado a los afectos, a la ternura, al sentir. Y también tenemos un cerebro reptiliano, arcaico, como se le llama, que está mucho más ligado al placer. Y en la historia de muchos de nosotros, hemos realmente subyugado nuestro cerebro madre, nuestro cerebro hijo, por tener un deber ser muy marcado. De alguna manera, hemos postergado esta experiencia de la ternura, esta experiencia de la sensibilidad, la experiencia de la compasión, que es como la máxima expresión, ¿no es cierto?, de este cerebro madre. Entonces, lo que planteamos en el taller fundamentalmente es poder escucharnos, saber que no todos los hombres hemos tenido la misma experiencia, y eso es muy válido. contarnos las historias difíciles, y sobre todo, empezar este camino de potenciar estas otras partes que muchas veces tenemos tan escondidas. Nos cuesta saber lo que sentimos. Todavía nos ocurren estos clubes de hombres que preguntamos, bueno, ¿y qué te pasó cuando tu jefe te dijo tal cosa? Y la respuesta es, es que creo que está equivocado, ¿no? Te pregunto, ¿qué sentiste? No, es que él está planteando un tema que nos cuesta. Bueno, aquí trabajamos el poder relacionarnos con ese sentir la realidad, y además es muy importante, el cerebro niño es el que más nos acerca al placer y a la felicidad en la vida. Entonces, lo que planteamos, y con esto cierro, ¿no es cierto?, para poder ir a las preguntas, es contarnos nuestra experiencia y empezar o ayudar, porque muchos ya lo han empezado, este camino de deconstruir una masculinidad tóxica y construir algo más real y más parecido a lo que somos esencialmente, con este permiso de ser quienes somos, independientemente de que a alguno le pueda parecer más masculino, más femenino, ser quienes somos. Y esa es un poco la invitación que hemos hecho a través, con travesía a este conversatorio, para encaminarnos a esta formación, especialmente a los hombres mayores. Así que, Paz, si quiere, pasamos a ver sus preguntas. Sí, muchísimas gracias Ignacio, por todo lo que nos compartes y por lo que nos muestras. Y me quedo con la sensación, entonces, yéndonos a, creo que tiene que ver también con el propósito de Travesía 100, de ir un poco más allá de los roles, ¿cierto?, y de los mandatos que a hombres y mujeres nuestra cultura nos mandata, y ir a conectarnos un poco más allá con el ser, con aquello que realmente es, más allá de nuestro rol o de los roles de proveedores, de reproductores, de protectores, ¿cierto? Y claro, y justamente con la etapa de la vida, ¿cierto?, el ciclo de vida más avanzado, tal vez conectarnos también con ese espacio de mayor vulnerabilidad, ya no siempre vamos a ser los que damos protección, sino que vamos a necesitar ser protegidos, claramente, ¿cierto?, conectarnos con los afectos, con la gratitud, y bueno, ahí está la invitación, solo terminar con algunos comentarios que acá nos ponen, ¿cierto?, y que bueno, tendría que dar posiblemente para el taller, ¿no?, porque hablar de mujeres masculinizadas también, preguntan aquí, tal vez algunos querían un poco más de tensión y debate, nos dijeron que habíamos sido muy conciliadores, hablan de cómo los hombres ocultan sus miedos, ¿sí?, por ejemplo, hacer padres, todos los temas de salud mental, de angustia, de soledad, que bueno, creo que quedan hartos temas para desarrollar en el taller que se viene y en próximas conversaciones, así que nada más darles las gracias, y no sé, Ignacio, si quieres cerrar con algún comentario o algún mensaje o algún tip, aparte de la invitación que ya nos hace. Bueno, agradecer este espacio, esto es un inicio, esto es poner un tema que ojalá, ojalá especialmente a los hombres nos inquiete, no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, que nos inquiete, que tomar conciencia de que estamos viviendo un momento crucial en nuestra vida en cuanto hombres, y que quedarnos fuera de esa conversación, ni siquiera saber lo que está ocurriendo, nos deja sin oportunidades de un crecimiento que puede ser maravilloso. Aquí veo algunos amigos que me han hablado de lo que ha sido para ellos, por ejemplo, llegar a ser abuelos, ya han vivido con ellos una expansión de su sensibilidad que no tuvieron con sus hijos. ¿Será necesario esperar a ser abuelos o a tener 70 años, 80 años para darnos cuenta? Yo creo que este es un momento importante para aún darnos cuenta de que podemos ser mucho más personas, mucho más integradas, y yo creo que así los hombres vamos a dejar de ser obstáculo en la agenda de género. Así que la invitación está cursada. Muy bien, a sumarnos entonces todos para avanzar y como dice la agenda no solo de género sino que de desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás, ni a hombres ni a mujeres, que todos podamos disfrutar de bienestar, crecimiento, expansión y florecimiento. Así que muchas gracias, Ignacio. No sé si continúa ahora Jackie, ¿cierto? Para hacer el cierre. Sí. Bueno, agradecer a Paz y a Ignacio por este pequeño inicio, pequeño camino que se vislumbra en un taller súper interesante que la idea es que sea solamente para hombres mayores que son los que se han sentido más difíciles de encarar digamos este tema. Enfrentar los miedos, como decíamos, las dudas, las resistencias, lo que han ganado y lo que han perdido, hasta la rabia. En el fondo derribar estereotipos, pero sobre todo poner sobre la mesa todo lo que les está pasando que es súper válido y ver cómo podemos transformar eso en una oportunidad y dejar ese límite que nos frena muchas veces en la vida. El taller se viene, les avisaremos con tiempo, de todas maneras a través de las redes, a través de la página web, el contacto, se viene y seguramente será a partir de octubre por ahí, estamos definiendo y acotando fechas, pero sería súper interesante que pudieran participar porque es una tremenda oportunidad de abrirse y mirar desde otra vereda y tener una mirada más empática a una realidad que ya está instalada, ¿verdad? Bueno, y para, antes de terminar, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un ratito para que prendan, apaguen, es decir, prendan los micrófonos y podamos despedirnos con una foto saludando así para que sea súper entretenido y queden fijos en la eternidad. Así que, listo. Puedes abrir los micrófonos si quieres, Marcela, para que todos se despidan, se saluden, se griten y digan lo que quieran. Así que, muchas gracias y nos vemos en un próximo conversatorio que les avisaremos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.